¡Ahí viene el amolado! Me habré dejado el rifle, me mira como un matarife, el porqué solo lo sabe Dios, y ahí viene el amolado, y ahí viene el amolado. Ahí viene el amolado, ahí viene el amolado, el piso me anuncia la muerte, se me está acabando la suerte, por abusador. ¡Ahí viene el amolado! 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 ¡Ahí viene el amolado!